Gracias por venir a aguantar este suplicio, que es un evento de tecnología, venir a escuchar a un abogado que os explique algo que seguramente no me vais a hacer caso. Entonces, yo intentaré... Os cuento un poco cómo son las dinámicas de las charlas que yo suelo dar, que son básicamente que no hablo en lenguaje jurídico específico, porque si no, no me entenderíais. Entonces, intento explicaros en lenguaje cercano, que vosotros os enteréis de lo que estamos hablando y que le saquéis la mayor utilidad posible. Con carácter general, suelo dar las charlas en espacios mucho más pequeñitos. Entonces, me gusta que la gente interaccione conmigo, es decir, que hable, y no esperar a la parte final de las preguntas. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo una cosa, una burrada, o algo que pueda tener sentido, pero que a vosotros no os encaja, porque el delegado de vuestra empresa dijo que no era así, después a lo mejor se os olvida. Entonces, me gusta que interaccionemos. Evidentemente, en este espacio quizás sea un poco complicado, por lo que, si digo cualquier cosa, pues preguntad y lo hablamos y lo vemos, y si no, después. La idea de la charla es que os vayáis de aquí sabiendo un poquito, entendiendo un poquito en el verengenal que os podéis meter cuando creáis proyectos, o cuando estáis dentro de vuestra empresa y tenéis que hacer algo en concreto. Le he puesto de título, traduciendo de legal a humano, traducido por Tipele, porque eso es un poco lo que intento hacer, traducir el lenguaje complejo en un lenguaje sencillo que todos entendamos, sin necesariamente ser abogados. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder, y que seguramente a vosotros os viene siempre a la mente, es ¿por qué los abogados no me entienden? Es decir, yo cuando estoy haciendo algo, tengo un proyecto, le pregunto a él, a mi amigo abogado, porque todos tenemos un abogado, un abogado médico, y le digo, oye, mira, es que quiero hacer esto. Y él te dice, estupendo. Pero cuando le estás explicando lo que estás haciendo, tú piensas que estás hablando súper claro. Es decir, pero es que como no me entiendes, si te acabo de decir esto, y deberías entenderme. Pero él no te entiende. ¿Y por qué no te entiende? Entonces, os voy a poner tres ejemplos, y me gustaría que me dijeseis si creéis que de verdad esto es un artículo vigente en la legislación española actual, o si penséis que me lo he inventado. Porque esto después nos va a dar a luz, os va a dar a entender por qué los abogados no os entienden. Lo primero que es, es esto, ¿no? Voy a intentar leerlo, y soy gallego, perdonad por el acento si no me entendéis. El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno, indemnizando al poseedor de éste el daño causado. Si estuviera cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. Cuando el propietario no haya perseguido o cese de perseguir el enjambre durante dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo. ¿Qué pensáis? ¿Que me lo he inventado? ¿Que es válido? ¿Y os parece normal? Yo voy persiguiendo abejas, y si son velutinas, más. La siguiente. Sí, es verdad, es el artículo 612 del Código Civil. Esta. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno donde vayan a parar. Si no lo reclaman dentro de un mes, los antiguos dueños. Si éstos lo reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro. ¿Qué pensáis? ¿Me lo he inventado? ¿Es verdad? A ver, ¿quién piensa? El que crea que me lo he inventado, que levante la mano. Uno, dos, tres... Bueno, hay un cuero bastante elevado. Pero el que cree que es cierto, el resto es lo mismo que el resto, y después están los que me callo por si acaso, ¿no? Pues es derecho vigente. Es decir, que si viene una riada y os viene un árbol, lo tenéis que tener guardado un mes, y si eso, es vuestro. Ya podéis hacer leñas. Pero, si viene el señor y te dice, ¡Ey, que ese tronco es mío! Pues hay que devolverlo. Cosas de la vida. Y este último, este bueno. Los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva de cada uno. Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la línea divisoria correrá equidistante de unas a otras. Aquí ya he metido lenguaje vuestro, equidistante, todo este tipo de cosas. ¿Qué pensáis? Hacemos la primera encuesta. ¿Los que creen que sí, que levanten la mano? Es que ahora es la fácil esa, ¿no? Y los que creen que me lo he inventado, pues también es derecho vigente. Con lo cual, si viene una riada, pues tened cuidado con esa parte del terreno que se queda. Si se forma una isla, la mitad pertenece a una y la mitad pertenece a la otra. Hay que echar ahí el escáner y leer y tal, perfectamente. ¿Vale? ¿Por qué os pongo estas cosas? Más allá de que, evidentemente, estos son artículos en... El Código Civil, redactado originalmente es de 1889, evidentemente se ha ido adaptando y se ha ido modificando a la situación actual, no todo lo que tenemos es de 1889. Pero, evidentemente, hay normas que siguen en vigor y que las tenemos que tener en cuenta. Y esto es lo que nosotros estudiamos en la carrera. O sea, no os lo digo por... Claro, el de las abejas me hace gracia porque he suspendido un examen por culpa de las abejas. Es lo que hay. Ya ves, yo... Pero bueno, en fin. Entonces, claro, esto es un motivo fundamental que tenéis que tener en cuenta cuando vais a hablar con alguien que no sea de vuestro sector y que lo necesitéis, que tenéis que intentar traducir también lo que vosotros queréis explicar en el lenguaje de alguien que no está acostumbrado a hablar como vosotros habláis. Y esto también es una crítica para nosotros, para los abogados. Los abogados también, cuando os explicamos a vosotros las implicaciones de lo que puede tener uno de vuestros proyectos, también deberíamos intentar hablar en un lenguaje en el que vosotros nos entendáis. Si tú me dices, es que entré en el repositorio de GitHub, me hice un git clone y después hice un commit, me lo aceptaron, pero vino el otro y quiso hacer un fork, pero después me demandaron porque yo quería explotar ese fork y me dicen, no, es que la licencia no te lo permite. Pues el 99,9% de los abogados te van a decir, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Es normal. Y sin embargo se dice, no, mira, es que entré en internet, hay una página en donde la gente comparte código, me lo bajé, hice una copia y ahora quiero explotarlo, pero me dice que no puedo por la licencia. Entonces el abogado dice, ah, vale, ya sabemos de lo que estamos hablando. Que después tampoco sabrá cómo te lo tiene que arreglar, pero por lo menos ya se sitúa un poco en el contexto de lo que tenemos que hacer. Entonces eso yo creo que es muy importante para vosotros. Y yo aprendo todos los días de vosotros y por eso me gusta venir a estos eventos. Yo siempre me jactaba de decir que soy el único abogado que viene a eventos tecnológicos, pero ayer conocí a Concha y ya se me cayó el mito. ¿Y por qué? Porque muchas de las charlas de la Comet este año fueron de DDD, ¿no? Entonces yo estaba el otro día con Dani y le dije, oye Dani, ¿qué es DDD? Y me dice esto. DDD, cambia la forma de diseñar y hacerlo pensando en el dominio, acoplando el funcionamiento y comportamiento de los objetos y sus responsabilidades. O sea, me parece estupendo. ¿No? O sea, este era yo mientras escuchaba a Daniel diciéndome estas cosas, ¿no? Entonces después le dije, oye, pero tradúcemelo, dímelo en normal. Y me dijo, todo lo que tenga que ver con un objeto va en ese objeto. Más o menos entendí de lo que estaba hablando. Aún no lo sé exactamente, pero bueno, por lo menos ya tengo una idea de dónde vamos a ir a parar. Entonces repito y creo que esto es algo que nos beneficia o nos beneficiaría tanto a vosotros como posibles y necesitarios usuarios de servicios legales como a los que os asesoramos. Y sobre todo tened en cuenta que en vuestro departamento legal o en el departamento legal que tenga externalizado la empresa o como vosotros, que quizás es lo más interesante el resultado de esta charla, que tenéis una voluntad de hacer el side project y cosas por vuestra cuenta, con dependencia de que estés trabajando en una empresa, pues bueno, tened en cuenta que el abogado no somos los malos. Es decir, tenemos que estar y estamos condenados a entendernos. Entonces, más allá de esto y con esta contextualización, vamos a hablar de... Os voy a decir esto, se lo comentaba antes al compañero. Esto es un texto real. Hay otras cosas que me puedo inventar, pero esto es un texto real. Esto es una porción, o sea, un cachito muy pequeñito, muy pequeñito, de una demanda de un abogado que presentaba en el juzgado. Y voy a intentar leerla. El procedimiento abreviado interpuesto por esta parte ante el juzgado de lo contencioso administrativo antes referido, esta parte alegaba la nulidad radical del impuesto por la inconstitucionalidad de la norma aplicable a dicho impuesto y también error en la determinación de la base imponible del impuesto, según se ve del recurso contencioso administrativo aportado y que figura en el expediente administrativo. Así como de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y del recurso económico administrativo presentado con anterioridad y que también figuran aportados en el expediente administrativo. Esto es infumable. Y esto es lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué os lo digo? Porque, y de hecho, esto os lo pongo para que entendáis lo difícil que es para nosotros hablar simple. Y aquí lo interesante es lo que se ve ahí abajo, ¿no? Bueno, esta frase tiene 85 palabras, 3 comas y un punto. Es decir, y el párrafo era mucho más largo, mucho, mucho más largo. Con lo cual nosotros también tenemos un vicio de hablar de esa manera. Con lo cual la culpa es de los dos. Y pasando a lo que quería deciros es que estamos condenados a entendernos, ¿no? Este artículo del Código Ciel dice que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá esta sobre aquellas. Es decir, que no necesitamos hacer esto para que lo que nosotros decimos sea válido y sea legal. De hecho, si nos atendemos a la propia norma de este artículo 1281 del Código Civil, esto es infumable y no lo entiendo y el juez puede llegar a entender oye, mira, lo que me estás diciendo es distinto de lo que me has escrito porque yo no lo entiendo así. Y sin embargo, si simplificamos la frase, pues no hay duda. ¿Y esto cómo lo aplicamos nosotros? Pues vosotros, por ejemplo, yo cuando os hago contratos de desarrollo de software o contratos de desarrollo web, etcétera, una cosa que a vosotros os molesta muchísimo y lo entiendo, son las distintas versiones o cambios de parecer del cliente. Tú cuando empiezas a negociar con él, te dices, sí, vale, y él te dice una web buena, bonita, barata y que tenga este botón aquí, este aquí, este aquí. Tú se lo haces y cuando se lo presentas, él te dice, pero es que esto no me gusta. Había que haber cambiado esto aquí, este formulario es así, esa, esa. Entonces, por ejemplo, las distintas versiones de tu trabajo y cómo validamos cada una de las fases hasta que pasamos a la siguiente sin que estés obligado a tener que aceptar que tienes que volver al paso anterior sin que esto implique aumentar el presupuesto. Entonces, si tú en el contrato de manera clara pones, mira, tío, yo te voy a hacer la web, pero cada vez que te entregue, que haga una entrega o me reúne contigo, vamos a tener esta charla. Y tú me vas a aceptar y me vas a firmar un papel en donde me dices que aceptas esta entrega con estas características y esta funcionalidad. Pasamos a la siguiente fase. Si lo que yo te entrego no te gusta, pues te puedo cambiar hasta dos veces o las que vosotros entendáis oportuno, pero con carácter general en desarrollo web. Estamos hablando de tres versiones dentro de lo que es la actividad del trabajo. Entonces, tú lo aceptas, esos cambios. Pero así vais avanzando, tenéis un marco de trabajo correcto y adecuado y no estáis discutiendo todo el día con el cliente. Y el cliente no está pensando, este tío lo está haciendo mal porque lo que quiere es volver a cobrarme para cambiar el botón. Y tampoco es tan complicado cambiar el botón. Me refiero que, a ver, yo puedo hacer mi propio WordPress. Te estoy contratando porque eres mi colega, pero no es necesario. Entonces, no sé si lo estoy bajando a un nivel muy, muy bajo y hablando así muy informal, pero ¿entendéis la trascendencia que puede llegar a tener esto, por ejemplo, un contrato de desarrollo de software largo? Es decir, una adaptación. Que esto después también viene mucho en cómo escribimos el contrato y cómo caracterizamos el contrato. Estoy casi seguro que vosotros no sabéis la diferencia, porque no tenéis que saberla, porque si no yo no tendría trabajo, entre lo que es un contrato de arrendamiento de servicios y un contrato de arrendamiento de obra. ¿Sabéis la diferencia? Os podéis imaginar servicios, clavo, obra, casa. El contrato de arrendamiento de servicios es que una persona te contrata por tus habilidades para llevar a cabo una determinada actividad. No es el resultado. Y, sin embargo, un contrato de arrendamiento de obra, lo que te contratan es el resultado. El cómo lo hagas, lo podemos definir más o menos, pero me da un poco igual. Yo te quiero una casa, pues tú me haces una casa. ¿Eso es lo que personalmente nosotros se dice? ¿Cómo dar una obra a jornar o dar una... No, no, porque eso es, eso... Ahí sería, podría ser, podría ser, pero ahí estamos hablando, a jornar o a destajo, estamos hablando exclusivamente de la manera de la remuneración, porque al final la persona o trabaja por sesiones o trabaja por la totalidad. Es decir, si tú le haces un jornal, dices, vale, pues te voy a pagar 50 euros la hora por cada hora que pases limpiándome la finca. Pero si dices a destajo, pues es a tanto alzado. Es decir, te voy a pagar 3.000 euros porque me limpies la finca. Y da igual que gastes en media hora, una hora o cinco horas. Pero para vuestro sector es especialmente interesante que lo califiquéis como un contrato de arrendamiento de servicios. ¿Por qué? Porque al final, sí, vosotros sabéis hacer software y sabéis que tenga determinadas funcionalidades y que todo esté bien. Pero no debéis garantizar, y de hecho en las licencias lo pone y se suele poner, no garantizamos que esto funcione 100%. De hecho, siempre, y por ejemplo en web dices, sobre todo en vía servidor, no, disponibilidad un 99%. Siempre es 99%. Y después en los acuerdos de nivel de servicio soléis poner, atendiendo el nivel de criticidad del problema, ¿no? Si está caída, si funciona de aquella manera, si solo se ve un poco el botón torcido, etc. Los tiempos de respuesta y todo este tipo de cosas. Entonces, es interesante que defináis bien lo que queréis hacer y el trabajo que vais a implementar. Porque si lo que tú le dices, no, mira, yo te garantizo que esto funciona sí o sí y que es una cosa perfecta. Pues él te lo va a decir. Y te va a sacar el papel porque tú vas a decir, yo es que soy bueno y fui a echar GPT y me hice un contrato. Entonces, yo me tomo las cosas en serio. Entonces, claro, después estás atado a obtener el resultado. Y sin embargo, si dices que es un arrendamiento de servicio, con tal de que acredites que actuaste de manera diligente, es decir, cumpliendo los estándares de la profesión, que ahí tenías la ventaja de que como no está normalizado, pues tu estándar es mi estándar. O sea, no... De hecho, os voy a contar una adécdota que me sacó de aquí el otro día. Estaba en un juicio y yo defendía a una empresa a la que otra empresa le contrató hacer la adaptación de un CRM. Y este es lo que hicieron fue... Se bajaron Odoo. Entonces, hicieron la personalización de Odoo. Pero Odoo es open source, ya está funcionando. Es decir, el programa funciona. O sea, tú te bajas y después puedes adaptar los módulos. ¿Lo conocéis Odoo? No, no más, bueno. Pues es eso, es un programa de gestión. Entonces, claro, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre. Que la negociación entre el proveedor de servicios y la empresa fue lo que dijo el comercial. Es decir, las cuatro slides perfectas, en donde te dice esto es Odoo, esto funciona, que te cagas. Lo conectamos con no sé quién, el CRM no sé cuánto, tal. Y el otro dijo, vale, perfecto. ¿Cuánto me cobras? 20.000 euros. Perfecto. Pido una ayuda, malo será. La solicito, tal, me la conceden. 80% pagado por la Xunta. Estupendo. Tiramos para adelante. Pero el resultado es que al cliente no le gustaba. ¿Por qué? Porque los ciclos de trabajo de la empresa no se adaptan a los ciclos de Odoo, de cada uno de los pasos, de cuándo llega el pedido, de cómo va el barán, de cómo va la facturación, etc. Entonces el tío le decía, pero es que esto yo no lo quiero así. Yo necesito que me salga la factura ahí. Quiero un PDF, que le dé un botón y me lo ponga como adjunto a mi correo y vaya para el cliente. Y yo después esto me automatice el inventario. Y le dice la empresa que diciendo yo, es que eso hay que programar. Y el otro dice, es que me estás contando. Yo te pedí esto y me dijiste que se adaptaba a mí. Perfecto. Vale. Esto discutieron entre ellos varias veces, ¿no? Llegamos a juicio y viene un perito. Porque siempre hay un perito. Que sois vosotros. Y ese perito, pues como todo perito, pues tiende un poco a aquella paja. Es decir, al que le da el dinero, pues dentro de los márgenes normales, pues tiende a interpretar las cosas de manera favorable a su cliente. Y la primera frase que me suelta en el interrogatorio es que, eso bueno, funciona. Pero ¿cómo no funciona? No, no, esto es una mierda y no funciona. No dijo mierda, pero dijo, el programa no cumple los requisitos y estándares adecuados. Y yo, bueno, vale, pero ¿por qué no funciona? Pongo un ejemplo. Y me dice, no, es que el cliente intentó borrar una factura y no le deja. Y yo, ¿me estás diciendo en un juicio delante de un señor que lleva toga que un software de gestión te impida borrar una factura? ¿Es un elemento que determina que el software no funcione, que no cumple los requisitos? Y me dice, sí, claro. ¿Perdona? Y dice, es que a lo mejor en ese momento la legislación permitía borrar facturas. Y yo, no. No es así. Y entramos en una discusión estúpida hasta que la jueza me dijo, letrao, pase a otra cosa. Entonces, lo que quiero decir es que tenéis que tener muy claro, cuando vosotros estáis consiguiendo un negocio o lo que sea, cómo calificamos las cosas, cómo lo describimos y a dónde queremos llegar. Y sobre todo, hasta dónde nos queremos coger los dedos. Porque tú puedes decir en el acuerdo de nivel de servicios, disponibilidad 24-7, te lo arreglo todo en menos de tres horas. Y el cliente dice, me parece estupendo. Y en vez de cobrarle 15.000 euros, no, no, no. Es que nosotros somos muy eficientes y te cobramos 3.000 euros solo. El de al lado dice, 11.000, un timador. Y después, cuando se cae el servicio en el Back Friday, pues estás fastidiado porque no es capaz de levantarlo. Entonces, el hombre se enfada, va a juicio, aparezco yo y nos ponemos en un problema. Entonces, y simplificándolo mucho, hay que ser realistas con lo que hacemos y tener cuidado con lo que escribimos. ¿Es importante escribirlo? Sí, es mejor tenerlo escrito o no tenerlo escrito también. Pero hay que tener en cuenta cómo decimos las cosas. Por eso siempre pongo lo de traducir de legal a humano. Y si no sé y no tengo un abogado o no lo quiero pagar, pues lo escribo en romano paladino, aunque parezca tonto. ¿Por qué? Porque después, cuando viene el señor de la toga, dice, no, no, mira, es que esto está así. Y vengo yo y te saco este artículo y te digo, no, mira, sentido literal de las palabras. Y por lo tanto, esto es así. Él te dijo esto, tú entendiste el otro, sí, yo pues, lo que hay. Me refiero que, evidentemente, le estoy dando un tono muy jocoso, no penséis que soy así de verdad. Normalmente sí, pero cuando trabajo no. ¿Y a qué te refieres? ¿A cómo redactas el contrato? Cuanto más simple y claro, en caso de duda, es lo mejor. Es decir, si tú quieres hacer un contrato de desarrollo de software en concreto, pues, evidentemente, tú cuando te reúnes con tu cliente, y eso lo veremos ahora, partiendo de la base de que nadie desarrolla desde cero, que siempre cogemos licencias o frameworks y todo, ya está todo un poco más montado, tú lo que tienes que tener muy claro es qué es lo que va a hacer y sobre todo entender lo que te dice el cliente. Que yo entiendo que es lo complicado, porque si el cliente muchas veces no sabe ni lo que quiere, y cambia muchas veces de lo que es inicialmente a lo que finalmente quiere como resultado de ese proyecto. Pero tú lo que tienes que tener claro es, mira, yo me senté contigo el día 15 de abril del año 2024 y me dijiste esto, esto, esto y esto. El tío te lo firma y tú dices, estupendo. Haces un planning más o menos abierto de las distintas fases de desarrollo y dices, pues miren, esta primera fase va a ser así, 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 y va a tener esto. Y consigues que esa persona te lo acepte. No es necesario que te lo firme con pluma de un ave fénix, pero basta con que te mande un correo electrónico y te diga, vale, me parece correcto. O tú le mandas el correo y tengas esa evidencia. Para después, porque yo siempre lo digo, los contratos hay que hacerlos cuando somos amigos. Porque cuando estamos enfadados, ahí no hay amigo que valga, ¿sabes? Entonces es necesario hacerlo de una manera clara y sencilla. Ahora, ¿queréis comentar algo? ¿Queréis que siga contándoos historias de abogado? Bueno, os voy a hablar, porque siempre que vengo aquí y me dicen, ¿tú quién eres? No, el abogado. ¿Y qué vas a hablar? De datos, no protección. Y la verdad es que le tengo mucha manía a la protección de datos. Porque está muy desvirtualizada. ¿Por qué? Y de hecho esta mañana estuve en una charla, que creo que fue una de las mejores a todas las que asistí en el evento, de Jonathan, no sé si fuiste de nivel básico de ciberseguridad, que comentaba muchas cosas de GDPR y tal, y todo este tipo de historias. Y yo pensando, es estupendo lo que estás diciendo, pero después en la realidad práctica, cuando yo voy a una empresa y le digo, oye, tío, tenemos que implementar esto, y va a salir por esto, me dice, es que me lo ofrecen por 250 euros, ¿sabes? O sea, no te voy a pagar a ti 2.000 euros para que me hagas esto, me seas delegado de protección de datos y me estés diciendo todo esto todo el tiempo que eso no se puede hacer. Hay una empresa que viene por aquí, me hace una auditoría, que viene un señor con un checklist, en dos horas tengo los papeles, me pone el pie en el correo electrónico, porque es fundamental tener el pie en el correo electrónico, porque si no, no se cumple la protección de datos, y ya está, y pago 200 euros. Y no queremos, como empresas, con carácter general, abordar la realidad y la importancia de la implementación de la protección de datos, en general. Hay empresas que sí lo hacen, pero la dinámica general de mi experiencia es que no quieren. Y cuando estaba comentando lo de, porque la charla, si no la viste, y os recomiendo que la veáis, bueno, no sé si está grabada, pero creo que sí. Iba sobre un ataque, ¿no? Entonces, bueno, se me fue un poco el salto al cielo. Ah, decía que vosotros trabajáis normalmente con vuestros equipos, ¿no? Normalmente, o como estáis en remoto, pues podéis mezclar, ¿no? Y él decía, no, lo importante es que siempre sean equipos de empresa, que esté controlado todo, y que vosotros como desarrolladores no uséis vuestros equipos personales, o incluso los equipos de trabajo no los utilicéis para cuestiones relacionadas con cuestiones personales. Y decía, bueno, eso se tiene que hablar con el empleado y tal antes de que surja el ataque, porque si no ya no puedo entrar. Ahí hay una cosa que nosotros hacemos, y que le pusimos un nombre, que os lo voy a poner porque estoy muy orgulloso. ¿Qué es esto? Bring your own device. Es la única nomenclatura que utilizamos en inglés los abogados. Todo lo demás es en latín, pero esto es en inglés. Que como su propio nombre indica, es la política de la empresa cuando se acepta que vosotros utilicéis vuestros propios dispositivos para trabajar en cuestiones de empresa. Entonces, cuando vayáis a una empresa nueva, o si sois vosotros responsables de una empresa, y viene alguien nuevo en el Welcome Pack, aparte de ponerle el Mac y todo este tipo de cosas, normalmente le ponéis unos papeles que tiene que firmar. Pues, una de las cosas que tiene que estar bien hecha es esa política de bring your own device, porque ahí es en donde el trabajador declara, aunque no se lo haya leído, que acepta que en determinadas circunstancias el empresario pueda controlar su dispositivo personal sin que esto suponga una vulneración del derecho a la intimidad del artículo 18 de la Constitución, punto 3. Y si no tenemos esto, pues estamos fastidiados, porque el tío te dice, es mi portátil, y no se abre. Y toma por saco. Y tú estás en una situación de crisis y dices, es que se me va a caer el sistema, y tú, pues, estoy en la playa. Entonces, y como decía él, el tiempo, la criticidad es muy importante. Por lo tanto, a nivel de estructura de empresa, el abogado debería estar en una fase en la que no hay los problemas, sino que pensamos en lo que pueda haber, y él lo tiene que establecer el marco y plantearlo. Este tipo de políticas, con carácter general, cuando las veis, son infumables. Es decir, son un montón de páginas con un montón de texto que te obliga a darle a tu hijo en adopción para poder trabajar en la empresa. No tiene por qué ser así. Por lo mismo que os decía antes, en 1255 se aplica en el sentido de que tiene que ser general, claro, y de hecho es mejor que así sea, porque en caso de que después surja dudas, el empleado, por ejemplo, en este caso no te puede decir que no entendió lo que le estabas diciendo y que no sabía que en algún momento podrías utilizar su portátil para ver qué es lo que ha pasado. ¿Sabéis el tiempo de respuesta para notificar? Porque esto es otra cosa que quería comentar, que no me hacía gracia, pero sí me venía a la mente cuando estaba escuchando a Jonathan. ¿Sabéis cuál es el plazo en el que se tiene que notificar a la agencia una brecha de seguridad? ¿Y qué pasa cuando el que se entera de la brecha no es la empresa? Es una empresa subcontratada o alguien que os lleve, por ejemplo, los servidores o lo que sea. ¿Cuánto tiempo tiene que él avisaros a vosotros para que vosotros cumpláis las 72 horas? Menos de 72 seguro. Pues tiene que ser en 24 horas. Y si no lo pones, pues no te va a decir, es que yo no sabía. Yo sabía que eran 72 horas. Entonces, en ese tipo de cosas, cuando hagáis los acuerdos de encargado de tratamiento de datos, que es como se llama, a aquella empresa que trabaja para mí, para una determinada actividad y que está tratando datos que me pertenecen a mí por mi actividad, pues se suele establecer un plazo de 24 horas. Y otra cosa que me hacía gracia de lo que comentaba es que a nosotros cuando nos llaman y nos dicen, oye, José, estamos teniendo un ataque, una crisis y creemos que, bueno, hemos constatado que nos han accedido por una cuestión de permisos y, bueno, pues la parte que está en Turquía, pues está en manos de los manos. ¿Tú crees que debemos notificarlo a la agencia? Y yo, hombre, no hace falta ser abogado, ¿no? Y él me decía, pues yo creo que podemos plantearlo para no decírselo, ¿no? O sea, no hay alguna manera que podamos hacer para no comunicarlo a la agencia y tal. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren notificarlo a la agencia. ¿Y por qué no quieren notificarlo a la agencia? Porque lo sancionan. O sea, ya el mero hecho de notificarlo, ya te van a sancionar. Entonces dicen, por si acaso, no vamos a notificarlo. ¿Qué pasa si no notifico y tenía que haber notificado? Que la sanción es más grande, pero ahí nos gusta jugar a la ruleta rusa. A los empresarios siempre nos dicen, tenemos que hacer de alguna manera que no notifiquemos a la agencia. Entonces, claro, yo como abogado, pues le tengo que dar la vuelta a las leyes y decir, bueno, a ver, el control de daño ya está hecho, era simplemente un correo electrónico responsable del área de Turquía, pero tampoco había mucha información, ¿sabes? Entonces, en ese informe que decía Jonathan que había que cumplir, porque lo que te pide la agencia es que tú tengas que decirle, vale, 72 horas desde que tienes conocimiento de la existencia o de los efectos, y hay que diferenciar si tú ya contuviste el ataque o todavía se está produciendo el ataque. Entonces, aumentan ese plazo de 72 horas mientras tú todavía estás conteniendo el ataque. Entonces, tienes que tener en cuenta los daños previsibles, los daños reales, etc. Entonces, hay como una especie de modelo de documento que proporciona a la propia agencia para la notificación de brechas. En materia de protección de datos, ¿qué os digo a vosotros que hagáis cuando actuéis por vuestra propia cuenta y no estéis dentro del marco de la empresa? Pues que utilicéis una cosa que se llama la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene varias herramientas. Una se llama Facilita RGPD y tiene otras en donde os hace la política de protección de datos nivel más básico que podáis hacer y que cumplís con los mínimos estándares. Evidentemente, la agencia no es tonta y pone, esto no sustituye a un asesoramiento legal, esto es meramente indicativo, pero bueno, las cláusulas están dentro de lo que cabe también y es mejor eso que no tener nada o que haberlo copiado. Porque, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa muchas veces es un cliente me llama y me dice, oye, José, que me viene una propuesta de sanción de la Agencia de Consumo de Andalucía porque hay varias cláusulas de e-commerce que dicen que son abusivas y tal y me quieren sancionar con 3.000 euros. Y yo digo, bueno, pues estarán malas cláusulas, ¿no? Habrá que ver. No, me dice, es imposible, José, que estén mal, joder, ¿sabes por qué? Es que la copié de... y era una empresa bastante grande de venta. Entonces, claro, no copiéis. Es decir, y aquí volvemos al que decía antes del 1255. Unos términos y condiciones de una web de venta de cosas, pues, ¿qué tiene que tener? ¿Quién es el que vende? ¿A dónde envío? ¿Cuánto cobro? ¿Cuándo llega? Y las condiciones de devolución o garantía. Es decir, no hace falta que tengan nada más. O sea, se puede poner mucho más, evidentemente, el ámbito geográfico de envío, los plazos, las garantías, etc. Pero para que esté bien y que sea básico y que no os metáis en fregados, es eso, es una compra-venta. Nadie, en su sano juicio, abre una tienda física sin tener las condiciones mínimas hechas. Es decir, dado de alta no sé dónde, el seguro no sé dónde, la licencia no sé dónde. Pues una página web e-commerce que puede gestionar y ganar muchísimo dinero, pues, también es lo mismo. Lo que pasa es que, como estamos en Internet, no pasa nada. 15 minutos, vale. Estamos bien. Entonces, esto es un poco... Después podemos hablar todo lo que queráis. Podría haber hecho solo la charla de protección de datos. Dime. Es que el reglamento general de protección de datos tiene, diríamos, muchos artículos que son bastante... Es infumable, sí. Es infumable, sí. Porque, aunque a lo mejor no se ha robado con el cerebro, pero luego hay otros que, como no lo conozcan bien, le pueden señalar. Por ejemplo, cuando tienen la obligación de tener el registro de actividades de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también da la sensación de que ya tanta regulación, algunas veces, hace las cosas difíciles al pequeño, y el gran derrubador igual que puede... Claro. Mira, la respuesta corta es que para tener la obligación de tener ese registro que mencionas, que en abreviatura es el RAT, son 250 empleados. Menos de 250 no estás obligado. Más de 250 estás obligado a tenerlo. La herramienta que os decía antes de Facilita, por defecto, te hace el registro de actividades de tratamiento, aunque no... porque no te pide el número de empleados. Entonces, ahí ya, por lo menos, ya te cubres ahí en esa necesidad mínima. ¿Por qué te lo decís más que nada, por ejemplo, porque hay cosas que si no te lo han leído, lo van a hacer bien a poder...? Evidentemente, no es lo mismo tal y como lo estoy contando yo, que es como una charla en un bar, que un texto legal. Al final, el reglamento es una norma, y de hecho, tiene un artículo, que es el artículo de definiciones, que yo creo que le da la vuelta al abecedario con el número de conceptos o de definiciones específicas. Porque desde el punto de vista legal, sabéis lo que significa tratamiento de datos. Vosotros entendéis que tratamiento de datos es usarlos, ¿no? Pues es usarlos, almacenarlos, borrarlos, compartirlos, anonimizarlos, pseudo-anonimizarlos, etc. Es decir, hay una conceptualización específica, un concepto específico de qué es tratamiento de datos. Hay conceptos muy distintos que a lo mejor vosotros no diferenciáis claramente. ¿Qué es encargado del tratamiento de datos? ¿Quién es responsable del tratamiento de datos? ¿Qué es corresponsable? ¿Qué es superencargado? ¿Qué es encargado? Entonces, claro, ahí, es que si lo ponen sencillo, yo no tengo trabajo. ¿Entiendes? Entonces, es normal que los juristas nos protejamos a nosotros mismos. Pero si lo vas a ver, ponte en mi punto de vista intentando hacer lo que hacéis vosotros. Joder, es que yo intenté, con lo que decían. Yo, escuchando antes a la chica, antes del café, decía, y se lo comenté a él, yo quiero hacer mi propio chaje PT para no tener que trabajar. Yo le meto, le enchufo mi base de datos, de modelos de contratos, sentencias y tal, y que me lo saque todo. Claro, pero decía, no, y después cuando hacía referencia a la plataforma de deeplearning.ai, decía, no, si sabes Python, ya todo para arriba. Y yo, joder, pues hay que saber Python. Es decir, hay determinadas circunstancias en las que yo me intento también poner en vuestro lugar y vosotros no decís, pero tienes que, o sea, intrusismo. Básicamente la palabra es intrusismo, ¿no? En el sentido de, una cosa es democratizar el conocimiento, que todo el mundo tiene derecho a saber y ver en el mundo en el que se mueve. Y otra cosa es saber el lugar de cada uno. Por eso yo no juego a ser programador a nivel profesional, si en mi casa y me cargo ordenadores. Y otra cosa es, vosotros tampoco deberíais jugar a ser abogados a nivel profesional. Por eso os recomiendo que cuando estéis haciendo un proyecto personal o lo que sea, que busquéis lo que yo siempre llamo es la mínima legalidad viable. Vosotros habláis de mínimo producto viable. Yo hablo de mínima legalidad viable. Es decir, ¿cómo salgo al mercado sin morir en el intento? Porque una cosa que tenéis que tener clara es que los problemas no os van a venir cuando os vaya mal. Los problemas os van a venir cuando lo petéis. Y aquí entramos en la parte que más me gusta a mí, no en que me envíes un correo, es en la parte de desarrollo de software, que es en donde, de verdad, yo estoy cómodo, tranquilo y en donde me gusta pasar las horas, que son leyendo las licencias de software y redactándolas. Ya sé que vosotros no lo hacéis, porque vosotros tenéis el semáforo de GitHub y pone Meet, estupendo, tira para arriba. Y aquí os cuento una dengota que es real para que veáis la importancia que tiene leerse las licencias. Vosotros usáis RIAT, ¿no? O por lo menos sabéis qué es RIAT. ¿Sabéis con qué está licenciado RIAT? ¿Sabéis a qué empresa pertenece el framework de RIAT? ¿A quién pertenece? Al mal. Pertenece a Facebook, a Meta. ¿Y qué pasó cuando Facebook en 2017 compró RIAT? Pues que el señor Zuckerberg dijo, la comunidad me parece estupenda, pero esto es mío, esto es mío. Y cambió la licencia, porque antes estaba con BSD, ¿no? La de Berkeley, que es como la Meet, es muy sencillita, pero le añadió una cláusula de patent-guarant. ¿Y qué significaba esa cláusula de garantía de patente? Que este software es software open source, puedes usarlo como te dé la gana, siempre y cuando no hagas algo en lo que Facebook, Meta, o como se vaya a llamar en el 2050 la empresa, pueda haber creado un producto patentado y usa esa misma tecnología. En ese caso, yo te puedo llamar y decirte, oye tío, esto es mío, y no lo puedes usar o me tienes que pagar la licencia. Y pensamos que no tiene repercusión, pero justo en ese momento había una empresa alemana que se dedicaba al desarrollo de neveras inteligentes, en donde tenía en la puerta un front sensible al tacto, en donde tú podías automatizarlo y conectarlo con los supermercados para que te hiciese la compra. Cuando tú decías, no quiero que en mi nevera nunca haya menos de 15 Red Bull, si cuando llega 14 hay, pues automáticamente se hace la orden de compra. Y pararon la producción. Pararon la producción porque dijeron, yo no voy a gastar los cuantos miles de euros que tengo para hacer esa tecnología, comercializar esta nevera que me viene estupendo, y dentro de 5 años, ¿quién me dice a mí que Facebook no te permite hacer la compra a través de su página? Entonces viene el señor Zuckerberg y me pide una licencia que necesariamente tendré que pagar porque ella ha invertido un montón de millones en hacer la nevera. Entonces pararon el proceso. ¿Y creéis que eso le afectó a Facebook? Dijo, no, pues mira, te fastidia, si ya está, porque yo tengo la licencia. Pero, ¿sabéis por qué ahora Facebook dio marcha atrás en eso? Porque la Apache Software Foundation dijo te vamos a poner en la lista negra y lo puso en la lista negra. Puso la licencia BSD más la cláusula específica de Patent Garnet de la RIAT en la lista negra, en la lista X, lo cual significaba que ningún producto o software desarrollado con licencias de la Apache Software Foundation podía utilizar RIAT. Entonces ahí fue cuando Facebook dijo ostras, esto estamos jugando en ligas mayores. Y cambiaron y ahora está con la MIT que la MIT es amplia y puedes hacer prácticamente lo que quieras con ella pero que sepáis que si habéis desarrollado con la licencia en la versión esa donde hubo el problema en el 2017 hay esa cláusula de garantía de patente que os puede hacer esas circunstancias. Y decís pero es que ahora ha cambiado a la MIT sí, vale, pero la que estaba en ese momento es esa y esa es la que se aplica. Vosotros sabéis que la GPL sabéis lo que es la GPL la licencia de la Free Software Foundation el bien y el mal el señor Stallman sabéis que hay la versión ahora está la versión 3 pero también está la versión 2 y sabéis que la versión 2 es incompatible con la versión 3 y sabéis por qué es incompatible la versión 2 con la versión 3 vosotros sabéis que hay una cosa que bueno ahí lo pongo lo que pasa que no se ve muy bien la cláusula as is que está al final de todas las licencias these software provide as is y todo lo demás esto es lo único que es en inglés lo que viene a decir es que nosotros no nos hacemos responsables bajo ningún término de cualquier tipo de daño pérdida o perjuicio que puede venirse derivado del uso del software vale pues eso en España está prohibido porque hay una cosa que la llaman la ley de consumo que establece que todas aquellas personas que vendan productos o servicios tienen que dar una mínima garantía al usuario entonces el que hizo la licencia a la GPL3 que es un tío muy listo y esto lo digo totalmente serio porque es profesor de derecho en Harvard dijo bueno pues vamos a tener que hacer la versión 3 y que es lo que añadió en la versión 3 en esa cláusula as is hasta donde permita la legislación vigente entonces eso es lo que provoca que sean incompatibles y que el upgrade a la 3 es complicado con lo cual habría que tener en cuenta esto cuando estamos haciendo mezcla porque vosotros lo que hacéis es mezclar software con distintas licencias y le dais a una coctelera y después queréis que sea software privativo porque hay que ganar dinero entonces tened en cuenta eso las distintas versiones y las distintas características que tienen las licencias a mí la que más he dedicado más tiempo le he dedicado es precisamente a la GPL porque si veis la GPL ahí hay un preenlace lo que pasa que no tenemos tiempo para entrar la podíamos ver por encima es un auténtico ladrillo porque son como 15 o 20 páginas escrito por un abogado de Harvard que yo creo que ni él sabe lo que ha escrito entonces no os lo toméis a la ligera y no penséis que el faro de G-Hab es la iluminación y la fuente divina de información porque el que ha subido al repositorio pues a lo mejor le parece bien lo que pone pero no necesariamente está cumpliendo porque no necesariamente es abogado el que sube al repositorio de G-Hab sería raro salvo que sea en mi cuenta sería raro que mi abogado subiese algo a G-Hab entonces que es lo que os quiero decir que hay una cosa que yo también hago y que me parece muy interesante que es auditoría legal de licencias de software que es ver la compatibilidad y incompatibilidad de las distintas licencias que utilizáis en vuestros desarrollos y que tenéis que tener un poco en cuenta creo que hace un par de años G-Hab sacó una herramienta en donde te hace el análisis de la compatibilidad más básica de la mayoría de las licencias pero es importante que lo tengáis en cuenta gracias sobre todo a efectos de cómo creéis que el producto sea si queréis hacer algo privativo ya os digo de frente que no uséis GPL porque no podéis hacerlo privativo aunque quieras si queréis hacerlo privativo pues usad todo menos eso si os da igual que sea privativo o sea que sea software libre pues usad la que queráis y otra cosa que he detectado en muchas charlas y hablando con muchos de vosotros es que entendéis open source a software libre o sea hacéis la similitud de es open source entonces pues ya está puedo hacer con él lo que me da exactamente la gana y no es así una cosa es que sea open source y otra cosa es que sea free software porque free software es si lo vemos desde un punto de vista técnico lo que dice Stallman aunque no es pese a todos es con las cuatro libertades del software en donde en un caso se puede hacer privativo el código y siempre voy a tener la obligatoriedad de ceder el código fuente en caso de que me lo requiera la persona que es mi cliente entonces cuando hagáis un proyecto en software libre pues tened en cuenta eso no significa que sea gratis lo puedes cobrar lo que quieras de hecho veis que Red Hat se vendió por una cantidad absurda de millones y usa software libre entonces tened eso tened eso en cuenta no nos da tiempo a ver todo eso porque de hecho tengo otra charla en la comita hablando solo de licencias en la que se hablaría de todas estas cosas entonces ah otra cosa porque la escuché ayer también en el pausa en el café que hablamos sobre las contribuciones a los repositorios ¿sabéis cuántas líneas de código pide Stalman para que aquella contribución que tú hagas a través de un commit a sus repositorios sea titularidad de la Free Software Foundation? es decir una un commit mínimo cuántas líneas tiene cuánto de pequeño tiene que ser para que gastéis el tiempo en hacer el commit pues Stalman dice que como mínimo diez líneas a partir de diez líneas de código en el commit eso automáticamente pertenece a la Free Software Foundation y por qué es porque es interesante que lo tengas en cuenta porque por ejemplo hay otras otras licencias que no sé si la puse ahí por ejemplo si la Mozilla que te dice que en principio todo aquello que subas al repositorio es de ellos y tú puedes usarlo siempre que mantengas la misma licencia es decir que puedes redistribuir y volver a utilizar todas las cosas pero siempre que ese proyecto se licencie a través de la licencia de Mozilla no de Firefox entonces y yo después puedo usar aquello que haya subido como una como una contribución a un repositorio a nivel particular en principio sí porque hay una cosa que es que no se puede patentar las líneas de código el software en sí se puede patentar se puede patentar de manera indirecta es decir yo no puedo llegar a la oficina de patentes y decirle mira tengo aquí estas 300 millones de líneas y las voy a patentar porque hace una cosa súper chula y te van a decir no no se puede ¿por qué? ¿y por qué creéis que no se puede patentar las líneas de código? no, está protegido por la propiedad en ese texto que dices pero no se puede no se puede patentar las líneas de código porque puede ser que yo esté aquí en Madrid haciendo líneas de código y haya alguien en la India casualmente en una granja que esté programando por un precio módico y que haga exactamente la misma línea de código que yo y el señor no me conoce de nada Pragmaganda no me conoce de nada y estamos haciendo exactamente la misma línea de código entonces como hay esa capacidad es como las frases tú imagínate que yo escribo el que escribió el diccionario tú imagínate el absurdo yo escribo el diccionario y lo patento entonces pues tú no puedes hacer nada sin decirme oye tío que esa palabra sale en mi libro entiendes un poco la reducción al absurdo pues en este tipo de cosas en cuestiones de propiedad intelectual todo aquello que se ha derivado de la mente del sujeto y en este caso en líneas de código no se puede patentar por eso pero sí que lo podemos patentar como una solución técnica para un problema técnico entonces esto es lo que dice la ley de patentes por eso lo digo así en un lenguaje formal es el ejemplo que pongo siempre es el mismo hace unos años a mí me fascinó cuando lo vi por primera vez que los coches empezaban a tener sensores entonces se hacía de noche y la luz se encendía sola o empezaba a llover y el parabrisas se movía solo porque detectaba una determinada intensidad de la lluvia de agua que caía en el cristal ese hardware y ese software que controla el ordenador de a bordo del coche en este caso es lo que se puede patentar y estará patentado seguramente igual que están patentadas otras cosas pero ahí es en donde el ejemplo paradigmático que siempre pongo de cómo se puede patentar un software no una línea en concreto sino cómo en el conjunto de un hardware y un software entonces esto por favor echadle ojo sobre todo a cómo queréis que sea el proyecto hacerlo así vale yo quiero que sea software libre o software privativo vale si quiero que sea software privativo hacemos la escala al revés vale puedo hacer esto esto usar esto esto y esto y después las contribuciones y había otra cosa que os quería hablar de no protección de datos contratos licencias de software vale en principio la primera vez en mi vida que me ajusto al tiempo estas son las partes las que quería hablar vale otra cosa que no lo dije antes y lo tenía que haber dicho tú ya la has conseguido siempre para fomentar un poco la participación porque entiendo que es un soponcio venir a escuchar a las cinco primeras personas que me hacen preguntas siempre les regalo una sesión de asesoramiento jurídico de una hora entonces tú después hablamos y ya tienes el asesoramiento jurídico hay otras cuatro personas que quieren preguntar algo y ganarse una hora dime voy a acumular las horas porque también tengo la del año pasado ah la tienes también el año pasado sí pues no me llamaste o sea te va estupendo o muy mal una de dos que te va bien o mal depende del día primero felicitarte por la charla yo lo agradezco de clase porque normalmente siempre te ponen a última hora en unas clases muy pequeñas siempre hemos ido a todas casi lo prefiero en las pequeñitas porque es como más interacción sí y de hecho puse slides porque estamos en la grande si no no hubiese puesto slides en cuanto a si tienes vamos a poner un supuesto un modelo entrenado por un corpus de un montón de leyes y lo sacas al mercado y alguien lo usa para el mal o para el bien ¿qué tipo de licencia tendría eso? pero es que no tendría que es el corpus ¿a qué te refieres? he entrenado un modelo de lenguaje sí para que tú le metas por ejemplo un escrito de administración y te permita contestarlo y te permita contestarlo en su lenguaje sí ¿qué tipo de licencia tendría un modelo así? es para ti ¿no? no es para la administración es para digamos contestar a la administración una persona es decir yo el producto es que alguien pueda meter un documento un requerimiento de la administración y que te ayude a contestarlo pues en principio depende un poco del código fuente que tú vayas a utilizar de las librerías pero en principio le podrías poner el software el que tú quieras es decir si las licencias que rigen las distintas partes de código que tú mezclas son compatibles entre sí pues tendrías que elegir dentro de esa compatibilidad la que más te interesa cuanto más abiertas sean las licencias que tú has utilizado tú imagínate que utilizas MIT utilizas BSD utilizas Apache etcétera en principio podrías o poner la Apache o poner la propia MIT o crearte tu propia licencia siempre que cumpla los requisitos las que más te atan son la GPL que te obliga en todo caso a licenciarlo otra vez con GPL y creo que es la Mozilla que te obliga a liberar otra vez el programa con la Mozilla en las otras siempre que cumplen los requisitos y no sean incompatibles entre sí para crear el proyecto no hay problema porque el problema de la incompatibilidad en muchas ocasiones es una cuestión ideológica o política en el sentido de que Stalman por ejemplo si entras en la página de la Free Software Foundation te pone una lista enorme de licencias que son compatibles y licencias que son incompatibles tanto con la GPL 2 la GPL 3 y la Lesser que es la de servidores entonces si es incompatible él te puede venir y decir oye arranca esa porción de código porque no es compatible también te tiene que venir Stalman hasta aquí y decir otra vez eso ya es el control el control de riesgos pero eso es desde el punto de vista de la licencia de software pero me refiero si yo al usuario le doy ese servicio y dices que además tener una garantía en España ¿cómo funcionaría eso? eso tienes que hacer lo que se llama un contrato de adhesión que es básicamente las condiciones generales de la contratación en donde tú como persona mayor y responsable y tal le dices haces un contrato y es un contrato de adhesión ¿y por qué es un contrato de adhesión? tú imagínate que vas a un banco yo voy al banco y le digo tío necesito 300.000 euros porque me voy a comprar un chalé y el del banco te dice me parece estupendo ¿cuánto necesitas? 300.000 300.000 que te doy y él te dice bueno pues entonces los intereses van a ser al 17% y tú no no amigo yo te pago un 1% de intereses y el banco te dice no y no hay capacidad de negociación eso es lo que es un contrato de adhesión que es en el que una de las partes impone las condiciones y el otro simplemente las acepta en este caso tú tienes un producto que es el software que tú vas a licenciar no vas a vender porque eso es otra cosa que tienes que tener clara no podéis poner nunca en un contrato que se vende porque esto no lo hablamos pero podemos hablar el contrato de llave en mano es decir cuando alguien me dice oye tío hazme un software específico con estas características y me lo tengo que quedar yo ahí me cuidaría muy mucho de decirle oye lo que te estoy es licenciando no te estoy vendiendo el software porque una vez que vendemos el software la primera copia después ya no tengo derecho a revenderlo que por eso funciona el sistema de las ventas de las licencias de segunda mano que se popularizó mucho en las webs alemanas para comprar un Windows por 10 euros un Office por 32 cosas así que son legales pero por eso porque se vende la copia entonces para no perderme tú tienes que hacer un contrato en donde tú tienes que poner las condiciones y dentro de esas condiciones va la licencia de uso en donde tú normalmente le vas a poner en este caso que prohíbes la ingeniería inversa el acceso al código descompilar etcétera porque es el know-how el valor que tú le das es decir tú simplemente le vas a dar un front a él para que él ponga los datos se conecte con lápiz de la administración y lanzas el formulario redactado pero no quieres que entre en las tripas del programa entonces tú se lo prohíbes y si luego incumple pues ahí es donde tú le dices oye mira tío que mi abogado este chulo de la Comic Con me dijo tal y ahora me vas a pagar tanto eso es la entiendo que lo quieres cerrado si lo quieres hacer abierto pues lo pones abierto y que cada uno pues lo utilice y ya está pero entonces ahí es en donde pones las cláusulas de limitación de responsabilidad bueno muchas gracias ¿más? se acabó el tiempo de preguntas se acabó a ver pero dejamos una pregunta solo para para contestar a la duda yo tengo problemas a veces a veces tengo problemas entendiendo la con Google Maps tengo problemas a veces porque las términos de condiciones de uso que tienen y la información que tienen de cómo te cobran las cosas está incompleta que es una sesión cómo funciona la sesión como la cránea y demás pero claro en medio imposible contactas con ellos para que te lo aclaren hasta qué punto puedes exigir o cuáles son las vías para entender ahí tienes que diferenciar si actúas como profesional o como consumidor si actúas como profesional tienes que ir a Santa Mónica en Santa Clara California que es en donde tienen ellos la sede y pelearte con ellos y si eres como consumidor puedes pelear desde casa porque el consumidor tiene el privilegio de desde casa el problema es que te van a decir es que has firmado las licencias ¿sabes? para usarlo porque a un le comentó el otro día un cliente y le dice oye tío ¿y el documento de Google de protección de datos? no, no Google no te da ningún documento tú pinchas ahí un botón y ya tienes acceso al cloud y ya está y bueno bueno pues estupendo perfecto no pasa nada entonces el problema que tiene es que ellos estas grandes plataformas está todo cuando tú he leído y aceptado los términos que es la gran mentira de internet es decir el check que todos damos y no leemos ahí es en donde estará en algún sitio que hace referencia a cómo se definen los términos en concreto y cada uno de ellos yo una vez analicé los términos legales de YouTube y estuve 15 días para poder ver todos los documentos por los distintos reenvíos que te hace ¿sabes? de un sitio a otro y de otro sitio de una política a otra es decir no había pestañas ya en el navegador se pasó a la siguiente pantalla me refiero que y eso es el problema de esas grandes empresas que lo hacen así pero también ten en cuenta que tienen un volumen grande que no tienen capacidad de responder de manera individualizada y como están deslocalizados pues tú aceptas por internet lo que hay y ya está y ese es el problema pero habla conmigo que los demandamos no pasa nada bueno si queréis también pongo la charla típica o sea la slide típica de contactarnos por correo o en la web y tengo una guía de entender las licencias de software en lenguaje como lo he hecho aquí o sea si escribís y ponéis comiccom 2004 asumo que no hacéis trampas y que habéis venido y os mandamos la guía de entender las licencias de software explicado en romano paladino ¿vale? y cualquier cosa pues eso en el correo y por twitter en cuartillo y en la web pues me podéis encontrar hablando como una persona normal ¿vale? muchas gracias